Campeón, ¿qué empezó de la pelea? Es un poquito complicada la situación acá con el boxeo, pero ya tú sabes cómo es. Cuando tú hablas mucho, vendes más. Así que para mí ganó Yamaine, pero el mundo del boxeo es así. No le digo a ninguno de los dos, pero cuando tú sabes de boxeo, cuando eres un boxeador, en este caso como yo, te das cuenta quién gana y quién pierde. Pero ahora yo entiendo el por qué el boxeo ha cambiado muchísimo. Te das cuenta del puntaje fue una locura. Un empate hubiese sido mejor, pero una pelea de decisión unánime es tu man. Pero ya tú sabes cómo es. ¿Y qué sigue para Tio Fimo, tú crees? Tiene ganas siempre, tiene ganas de pelear, pero cuando se consigue a alguien más rápido que él y mejor que él, lo confunden, ¿me entiendes? ¿Y qué puede ser Tio Fimo para que no se confunda en el futuro? Porque hay complicaciones con esos boxeadores que se mueven. Yo pienso que lo de López esta vez fue la inactividad que tuvo un poquito y estuvo bastante frustrado. Talento tiene y es muy bueno y es joven, como dice él. Pero cuando alguien te frustra, como lo frustró Yamaine, se confunde. Y para mí eso fue lo que lo hizo perder. Y Gervantes Gafet dijo que es comida, el Tio Fimo. Le gana Gervantes, 100%. Ok, gracias campeón.